A Showmatch, Macri estaba bastante enojado con Tinelli porque le dio más... Más lugar a Daniel. Más lugar a Daniel Scioli. Gracias Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapó. ¡Sí! ¡Lo quiero! Te digo, ya lo quiero. Bueno, impresionante, gracias como siempre por el recibimiento. Yo siento el afecto que viene en Andanada desde el estudio. ¿Cómo anda Agunda, Pogitauro? Bien, bien. Ya me empieza a caer bien, Bizarro. Sí, claro, sí. Y bueno, vamos a ver si podemos ir al centro de prensa de Connecticut a cubrir la Copa América. Pero falta todavía, ayer jugó la selección. Pero yo me voy a dedicar otra cosa, a la farándula hoy. Tauro, perdón que me metan en su ruro. Sí, por favor. Pero claro, hay conmoción en el mundo. Hace unas semanas estrenó la película Batman vs. Superman. Sí. Y bueno, dices, ¿cómo es esto? Es como que se peleen Maradona y Canigia. Es una locura. ¿Cómo Batman vs. Superman si son del mismo equipo? Bueno, no sé. El asunto es que la gente no entiende nada. La gente está confundida. Porque uno dice Batman va contra el acertijo, no sé. Entonces, para clarificar todo esto, tengo las 10 diferencias entre Batman y Superman. Vamos con la primera. A ver. Batman se mete en la baticueva y se pone una capucha con orejas para que no lo reconozcan. Superman se saca los anteojos y vuelve a los 5 minutos haciéndose el boludo. Bueno, ese mismo chabón. Se la rema igual la gente porque se hacen como... Ah, mirá, es distinto. Bueno. Number 2. Superman se debilita porque la kriptonita le corta los poderes. Batman se debilita porque el guasón le corta el cable del acelerador. No, 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 no. Number 3. Batman no puede volar. Superman no puede caminar. Number 4. Batman estuvo varias veces a punto de levantarse a gatúbela. Superman levantó un auto cuando era bebé, pero tiene menos mina que un lapicino. No. Number 5. El mejor Superman fue el de Christopher Reeve. El mejor Batman fue el de Alfredo Casero. Number 6. Batman tiene el mayordomo Alfred que le alcanza el traje. Superman se viste solo, pero se pone el slip arriba del pantalón. Curioso esto de los superhéroes, que raro, ¿no? Que se te pones el pantalón y el salsición que arriba, bueno, rarísimo. Number 7. Superman de civil es Clark Kent, que trabaja en un diario. Batman de civil es Bruno Díaz o, en su caso, Bruce Wayne. Pero a sus amigos le dicen araña manca porque no se sabe cómo hizo la tela. Number 8. Batman se cambia en la baticueva. Superman para cambiarse, como no hay más cabinas telefónicas, tiene que pedir permiso en un locutorio. Disculpen, encima son todos coreanos los locutorios. De negra, hola, coreano. El chaval va a pasar a cambiarse un quilamba. La número 9. La pasamos de la... Y atención, que Barack Obama, Gunda, en su visita a la Argentina, anunció que la Casa Blanca va a desclasificar los archivos secretos del punto 9. Con lo cual, ya me corren a mí de esto y vamos a ver, seguramente el mes que viene van a desclasificar esto. Seguimos prometiendo, nunca viene, bueno, no sé. Y la última diferencia entre Batman y Superman, Number 10. Superman de civil tuvo un par de citas románticas con Luisa Lane. Batman de civil tuvo varias citas con mujeres, pero nunca pasó nada. Porque en el fondo tiene unas ganas locas de arrancarle con los dientes el calzoncillo verde a Robin. No, no, no.